Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Erreya de la Sombra, mucho gusto para los que no me conocen, los evitan que se suscriban a mi canal y que le den un like a este video. Y bueno, hoy vamos a jugar este. Es un juego que a mí me interesó un poco. Y no sé cómo manejar. Sí. Continuar. Por lo menos no me logró descubrir el policía. Muy bien, muy bien. Ya ni dije uno, dos, tres, ¿verdad? Pero es que me interesó un poco este juego. Y la canción me gusta. Muy bien. Es muy complicado. Que no te descubra. Los policías, aunque no supieron en el estuve, así que... Sí. Uy, mira. Peñal. Ok, no, no necesito más. Sí, me... Ok. En serio, aquí también hay anuncios. Bueno... ¿Qué dice mi mamá aquí? Ay, no, 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 no. Ahora sí. Vamos. Ay, pío, pensaba que me iba a descubrir el policía. Pero nunca me descubrió. Qué bueno. Ay, no, ahora ya va a ser más. Uy. Casi muerto. Pero por pura suerte, fui un poco inteligente y no me pasó nada. Por pura suerte. ¿Qué? ¿Para qué? Ah. Toma. Y hoy mamita. Pensaba... Bueno, aunque este juego no es. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Ay. Wow, wow, wow. ¿Por qué? Ah, mira. Ah, gracias. Pensaba que iba a morir, pero no morí. No. No. ¿Por qué? Logré por fin Sí Obvio que no voy a comprarme Una de esas cosas Aunque sí está bonito Pero no me gusta ese personaje En serio chicos Tuve un trauma totalmente con ese personaje Este no es Esa policía Esos policías no No pueden detenerme Soy el mejor Este juego me gusta Por ahorita vamos a jugar este Ya luego lo veo Ok ¿Qué? ¿Qué? La verdad que... Yo pensaba que me iba alguien a atrapar pero... Por la suerte no me atrapó nadie. Oh my gosh. Mira, así logré. A ese fue pan cumplido. Cumplido. Hablé mal, perdón. ¿Qué? A ver, a ver qué más... Yo no tengo nada. A ver... No. Ya que... Pensaron que yo era policía pero no era policía. No tengo nada. Ok, ya. ¿Qué? 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 Ahora sí puedo. ¿Qué? 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 Tiene un nombre lobo. Yo ni siquiera entendí en serio. Tiene un nombre lobo. Yo ni siquiera entendí en serio. ¿Qué? 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 Muy bien, por lo menos... Que muy bien. aunque voy a ver este para tener ese ladrón que vimos que lanzamos y a ver qué pasa que no me gusta el sonido de esto y listo pero para qué y 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